Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa Nacional, dio a conocer este viernes el proceso de transformación de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, y de qué manera esta institución, integrada por cerca de 15 mil hombres y mujeres, se encuentra preparada y lista para asumir misiones nacionales e internacionales. Villegas aprovechó para destacar la decisión de abrir gradualmente la frontera entre Venezuela y Colombia a partir del 14 de agosto, decisión tomada por los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Durante la apertura de la tercera sesión de Mejores Prácticas de Buen Gobierno, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, destacó los resultados de la más reciente encuesta de favorabilidad, la cual ubica a nuestras Fuerzas Armadas con una imagen favorable del 74%. Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa Nacional, acompañó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, a la ceremonia de conmemoración del 197 aniversario del Ejército Nacional, que se realizó el pasado 6 de agosto en el fuerte militar de Tolemaida. Con el propósito de seguir fortaleciendo los lazos entre Colombia y Estados Unidos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se reunió con el embajador de ese país en Colombia, Kevin Whitaker, en cuento durante el cual se revisaron diferentes mecanismos de cooperación bilateral. No olviden nuestra cita dentro de ocho días para conocer más de las noticias del sector defensa. Gracias por ver el video.